Splice Sounds llegó a revolucionar el mundo de la producción musical, en donde pasamos de estar descargando packs de 20 GB por solo un sonido a simplemente descargarnos un plugin donde escuchamos previas de samples y en cuestión de segundos los tenemos en nuestro DAW. Pero, ¿existen algunas opciones gratuitas a Splice? Está claro que igualar a este gigante de forma totalmente gratuita es prácticamente imposible. Aún así, si quieres hacerte de una gran cantidad de muestras gratis, tienes que conocer esto. Lander cuenta con una herramienta llamada Creator, la cual está diseñada para crear beats en unos cuantos clics de forma online y sin ningún conocimiento de teoría musical. Alguien ya patrocina el canal, por favor. Y aunque creas que esta herramienta traerá samples que sonarán como computador de juguete, no podrías estar más equivocado. Al ingresar a Creator, en la parte inferior encontrarás una variedad de soundkits, gran parte de ellos gratuitos, a los cuales le sacaremos mucho provecho como productores. En un momento verás cómo. Y es que al abrir cualquiera de los soundkits en Creator y expandir la herramienta acá, nos mostrará todos los loops que conforman este beat. Y lo mejor, podemos descargar todos los samples de forma individual y totalmente gratis. Sí, totalmente gratis. Explora entre los soundkits y descarga todas las muestras que quieras. Espera, antes de que corras a probar esta herramienta, porque sé que ya quieres hacerlo, si llegaste a esta parte del video, quiero que te lleves todo el contenido. Dos cosas. Lo primero es que... Hay más. Si ya probaste todos los soundkits y aún quieres más, da clic acá abajo en Broach Free Samples Here. Igual te dejaré un link en la descripción. Este link te redirigirá a Lender Samples y todas sus muestras gratuitas. Las cuales podrás descargar al igual que lo hicimos hace un momento en Creator. Lo segundo. No por eso menos importante. Y como la promesa de este video, que es llevarse una experiencia al mejor estilo Splice de forma gratuita, Lender también cuenta con un plugin, el cual puedes utilizar en tu dog favorito. Ábrelo. Filtra por free. Escucha y descarga todos los samples sin ni siquiera salir de tu dog. ¿Ya conocías este recurso para obtener samples de forma gratuita? Si te fue útil este video, nada me ayuda más que te suscribas a este canal. No te tomará más de dos segundos. Y además, compartas este contenido con todos tus amigos productores. Más recursos gratuitos por acá. Si produces en FL Studio, siempre estoy subiendo tutoriales, tips y trucos. Te dejaré toda la lista de reproducción al final del video. Y pues nada, si pagan su internet, nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.